Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Y cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de a mí Y supe que buscabas más de a mí Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo duden Fueron muchos valles de inseguridad, los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos, yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos, yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos, yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado Ha sido largo del viaje Pero al fin bien Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu記憋 Gracias Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme y sentirme vida Y sentirme vida Porque estás conmigo Y sentirme y sentirme vida Y sentirme vida La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Y respirando Y respirar Y respirar Y respirar Mi Dios Gracias de ti, Rahir, cantar y respirar Y respirar Y respirar Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un alfragüe en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un alfragüe en el mar Y aún perderlo como un alfragüe en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Tu palabra Siempre me sostendrá Tu palabra, Señor Tu palabra, Señor Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte De conocerte De conocerte Y en tu presencia Vivir Y en tu presencia 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 Capítulo 3 A ti rendidos Que no vacilan Jamás Llévanos de tu amor, sácianos, Señor. Llévanos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción. La grosura que alimenta el corazón. Llévanos de tu amor, sácianos, Señor. Llévanos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me haces crecer, crecer para bien. Si algo no pasa es porque no me hace bien. Me haces soñar, soñar para bien. Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Nunca me dejas, siempre estás. Me haces crecer, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Me haces crecer, descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer. Me haces sentir muy dentro de mí. Tú me has creado y que estoy viviendo por ti. Me haces reír, reír, reír de placer. Cuando me muestres que estás a mi lado y voy a vencer. Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien. Y que conmigo siempre estás. Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Me haces crecer, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Me haces crecer, me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar. Te seguiré, te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar. Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Aprender a depender más de ti. Descubrir lo que tú quieres de mí. Tú me haces crecer. Descubrir lo que tú quieres que tú quieres de mí. Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti, es una aventura estar contigo, en caminar y ser tu amigo y vivir por ti, es una aventura cada día, si te tengo a ti. Si te tengo a ti, es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tu conmigo vas, es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tu conmigo vas. Si tu conmigo vas, es una aventura que no acaba, al confiar en tu palabra, y seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás ahí. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tu conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tu conmigo vas. Si tu conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tu conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tu conmigo vas. Camino sobre el umbral, camino sobre el umbral, camino sobre el agua, si tu conmigo vas. No hay nada imposible, si tu, es solo tu, si tu conmigo vas. Quiero estar en comunión, y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón. Y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar, en tu luz y tu verdad, y cumplir así tu voz. Con tu voluntad. Y contigo platicar, tus palabras disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor, voy a envolverme en tu paz, quiero imitar tu santidad. En tu refugio descansar, en tu refugio descansar, en tu presencia despertar, ser transformado en tu verdad. Para ser lleno de tu santidad. Para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar, y vaciar mi humanidad, para ser lleno de tu santidad. 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 Son para ti Son para ti Son para ti Mi respiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón Mis emociones Todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Mirando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consiga son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Y yo no sé a ti Y yo no sé a ti Son para ti Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Antes de ti no había razón No había nada sin ti No había canción en mi corazón No había nada de mí Después de tanto buscarlo lo ayer Mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón De mi existir Antes de ti Si yo viví No había nada en mí Sin ilusión En mi corazón No había nada sin ti Después de tanto buscarlo lo ayer Mi corazón encontré Mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo Eres lo que quiero para mí Y en ti En ti encontré la razón De mi existir Eres mi vida, mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir Toma mi mano, no me sueltes Quiero ir donde tú vas De donde tú estás He decidido en esta vida obedecer Tus palabras de amor Tus consejos Y tu voz Y tu voz Quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Que nunca pierda de mi vista El hacer tu voluntad En mi caminar Y si mis ojos ya no te pudieran ver Porque de mí soy Señor Porque de mí soy Señor Porque de mí soy Señor Dame fuerzas Tú ya soy Quiero ser Quiero ser Quiero ser Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Quiero ver Estrella en el camino para ir A donde tú me quieras dirigir A donde tú me quieras dirigir En tu amor Quiero ser Oveja que conoce bien tu voz Confiar en el callado del pasto Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Con un mundo sin corazón Te seguiré Señor